En enero del 2018 Jaide Milanes disfrutó de su concierto en el Lunario del Auditorio Nacional y decidió repetir la experiencia. Para ello, aprovechará para presentar su nuevo álbum doble versión Amor Deluxe, Jaide Milanes a dúo con Pablo Milanes, con el que la cantante homenajea a su padre el gran cantautor cubano y en donde se pueden escuchar grandes temas de su autoría. La cita será el próximo 30 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional, en donde estará acompañada de grandes amigos, entre los que destacan Rosalía León, Francisco Céspedes y Lila Downs quienes también participan en el disco homenaje. Este nuevo material discográfico, es el resultado del exitoso disco que a principios del año 2017, lanzó Aide interpretando algunos éxitos a dúo con su padre, por lo que al ver la excelente respuesta de la gente, la cantante decidió realizar la edición Deluxe del disco Amor, pero con una nueva selección de canciones e invitados especiales. Aide Milanes ofrecerá un concierto especial que ella define como, una noche cubana, dedicada a la trova cubana y al rescate musical del legado que su padre ha construido a lo largo de los años, Aide aseguró que la isla de Cuba no es la excepción en cuanto a la invasión del reggaetón. El ritmo no es malo, no puede uno pelearse con la música, pero si ofenden las letras, eso es un problema de los autores que han vulgarizado la música, expresó, sobre los duetos que el público podrá disfrutar a través del material grabado reveló que se tratan canciones interpretadas. Junto a Fito Páez, Julieta Venegas, Tania Libertad, Francisco Céspedes, Omar Aportuondo, Lila Doms y Rosalía León, Silvia Pérez Cruz. Joaquín Sabina, todos incluidos en el CD Si Ella Me Faltara Alguna Vez es el primer sencillo de esta edición amor. Deluxe junto a Julieta Venegas donde destaca el característico acordeón, heredera de una gran tradición musical y una gran influencia del son y la trova tradicional cubana, Aide adereza su voz con la de otros colegas que participan en este disco y que logran traer a esta época grandes temas compuestas entre los años 60 y los 80 y en donde algunos prácticamente desconocidos ahora son rescatados por Aide, la artista reconoce que México siempre ha sido un gran anfitrión. Más con los cubanos, muchos se han venido a hacer una carrera exitosa aquí y ahora con el éxodo y la migración de países latinos, México se ha convertido en el nuevo Estados Unidos, finalizó. Más con los cubanos, muchos se han venido a hacer una carrera exitosa.